¡Vámonos! Aquí seguimos otro camino ¡No mames! ¡Ahí viene otra vez! ¡A la verga! ¡Ahí viene otra vez! ¡A la verga! ¡Está bien que la verdad! Yo no puedo hacer nada ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! La verga no! Veja la verdad ¡No! ¡No! Blas ZT nos envía el siguiente caso, nos comenta que en su escuela suceden eventos bastante extraños y que varias personas han visto una especie y aterrador monje por las instalaciones. Una tarde, al sacarle una foto al patio, al parecer registró a este impactante fantasma. Este es el documento. Caballero Negro Caballero nos envía el siguiente caso y nos comenta que hace aproximadamente 20 años le sacó unas fotos a sus primos en la casa de su abuelo. En aquella foto que aún era impresa se logró apreciar un aterrador rostro en la televisión del lugar. Nos comparte este documento que su abuelo tenía guardado celosamente. Vamos a ver lo que registró. Rosa Flores nos comenta que mientras le sacaba una foto a su abuelo, su hijo, en una de ellas salió una siniestra mano que parece querer agarrar al pequeño. Un registro sumamente aterrador. Este es el documento. Gracias por ver el video. Elías Rodríguez nos envía el siguiente caso Nos comenta que su hermana en varias ocasiones Vio como se movía su muñeca Así que un día decidió grabar el evento Lo que registra es bastante impactante Vamos a verlo Es que estaba leyendo Y estaba aquí sentada En mi cama Y estoy viendo que la La monilla como que mueve la mano Pero Le voy a dejar así A ver si A ver si la mueve Pero necesito Necesito no hacer ruido A ver Mira ya vieron Se mueve despacio Está moviendo la mano Pero es que Ahí está Moviéndola La monilla como que mueve la mano 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 Un guarda de seguridad queda aterrado cuando ve que la cámara está registrando y grabando a alguien que simplemente no existe. Este es el documento. Este es el documento. En una escuela del Estado de México se comentaba que aparecía el fantasma de una niña. Varios alumnos y profesores habían tenido encuentros con este ente. Un día el conserje logra grabar a este pequeño fantasma. Vamos a ver lo que registró. En una fábrica de la República Mexicana, los guardas de seguridad captan una impactante aparición en las cámaras de seguridad. Vamos a ver lo que registraron. Hay un guarda de seguridad, hermano. Ya, con tu cámara, con tu celular. Ahí está el en medio de los tres, el en medio. Ahí está el en medio de los tres. Ahí está el en medio de los tres. En medio de los tres. ¿Cómo te lo estáis por decirte estoy presionando en el celular, viste? Oíste. ¿Cómo te lo estáis presionando? Vamos a ver el copio. Alí un beso se corta. Ayudados hermano. Alí un beso se corta. Ayudados hermano. Ayudados hermano. Ayudados hermano. Ayudados hermano. Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente video, nos comenta que mientras se encontraba con un amigo en una fogata de pronto comenzaron a suceder extraños eventos bastante impactantes y unos de estos los registro en video, vamos a verlos. Ya saben, aquí en directo estamos pasando este video, ¿saben de qué? Que porque Chiqui dice que él miró a una persona sentada en esa silla, ahorita hace rato que estábamos platicando, entonces le digo, pues vamos a grabar, ¿verdad? Ya empezamos a grabar, pero pura mentira yo digo, le digo que tal si empezamos a grabar y empezamos a grabar y aquí está, Chiquis aquí está, aquí está su casa y aquí está Chiqui, ¿verdad? Y empieza la Chiqui, ¿qué tan valiente soy? porque aquí se han aparecido cosas y dice que aquí sí, o sea, pasan muchas cosas, ¿me entiendes? que según no creen, pero no hay nada, mire, no hay nada, o sea, no pasa nada, ni aire hay, hay unas mecedoras que ni siquiera se mueve, yo pensé que si iba a estar meneando el perrito o algo, nada, se empezó a mover, ¿qué onda con eso? Chiqui, ¿dónde estás, güey? ¡Eh! ¡Eh, Chiqui, qué pedo, güey! ¿Qué onda Chiqui con ese pedo, güey? A ver, ¿eh, güey? ¿Qué onda, güey, esa mierda? ¡Ay, Taira! ¡Eh! 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 ¿Qué onda? ¡Eh, eh! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! El joven del canal Panic World Sheibala fue a hacer una exploración urbana a un terreno baldío en Ectepec, Estado de México, lo que registra en ese lugar es simplemente aterrador, este es el documento Pues aquí estamos en la más culero de Catepec lo que es el canal, no se ven ni putas madres, pero les voy a dar una idea a ir esta es una avenida, no hay ni madres, esas luces que se ven allá, pues son casas vamos para las vías aquí estamos en las vías del tren dos vías del tren, para acá hay un chingo de hierba no se puede pasar, no hay nada como ven está de la chingada nos vamos a pasar por aquí según aquí está la llorona como pueden ver más bien como no pueden ver, no hay nada vámonos para acá aquí hay hierba no se ve absolutamente nada vamos a pasarnos no se ve nada la hierba está muy grande no veo ni madres ay hijo de su puta madre yo estoy más asustado que nada ya avancé como cinco metros creo no chingas, no puedo pasar ya estamos pasando ya casi llegamos hijo de su puta madre no mames no mames cabrón no se si vieron pero está cabrón no mames no se como se me ocurrió venir solo no chingues güey vámonos aquí seguimos otro camino no mames ahí viene otra vez a la breja no a la breja Creo que ahí hay una persona No creo que se alcance a ver No, no se ve ni madres Chingazo madre Ni peda, voy a tener que cortarle En una fábrica abandonada del norte de México Un joven decide hacer una exploración urbana Lo que registra adentro es simplemente sorprendente y aterrador Vamos a verlo No, 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 no No, 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 no Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíano a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima